Quizá no lo sabes, pero las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo también sufrimos situaciones de abuso o maltrato. Es una realidad escondida. Hasta ahora. Somos mujeres con discapacidad intelectual y queremos decir basta. Basta de abuso. Basta de sobreprotección. Basta de esterilizaciones forzosas. De celos. De control. Es hora de reaccionar. No me hagas vulnerable. No me hagas vulnerable. No me hagas vulnerable.